Al son que me toquen hablo con Arturo Reyes Isidoro, nos da muchísimo gusto darles la bienvenida a todas y a todos ustedes. Y en esta ocasión comentarles sobre un suceso que sigue marcando una tendencia que puede ser muy interesante para los veracruzanos y las veracruzanas. Y es que en lo particular tengo el gran gusto de tener una amistad con Juan Manuel Díez, un gran hombre, un gran ser humano. Lo sé porque he tenido la posibilidad de compartir con él en algunos programas, en fin. Y me parece un gobernante ejemplar, un gobernante fuera de serie, que aunque es criticado desafortunadamente por algunos otros políticos que no tienen la visión y que sí tienen, les molesta su brillo, diría yo. Y lo han criticado fuertemente a pesar de los hechos, no las palabras. En seguridad, en limpieza, en crecimiento turístico, etc. ETC para el municipio de Orizaba, alcalde de Orizaba, empresario de toda su vida. Un hombre que viene de la lucha, del esfuerzo y que logró un emporio en la industria automotriz sin precedentes en México. Y se reúne con Rocío Nale García. Es por esto que digo que hay buenas señales por parte de nuestra futura gobernadora. Y eso me abre una alegría, debo decirlo, porque pasen cosas buenas en Veracruz, Arturo. Bueno, sí, critica al alcalde de Orizaba exactamente por haber permitido que un acto de las giras de agradecimiento, le llama a ella, la señora Nale, se haya celebrado en el patio central del Palacio Municipal de Orizaba, por el hecho de que ella es de Morena y él es del PRI. Sí, pero yo también saludo, celebro, que haya tenido este encuentro en las circunstancias en que se vio, porque no nos está hablando más que de dos personas que entienden que por encima de la disputa política hay otro objetivo superior, que es Veracruz, en el caso particular de Juan Manuel Díez, Orizaba. Es decir, no tiene caso, a ver, ellos han superado con mucha madurez política, con mucha seguridad, con mucho entendimiento, que la campaña, la disputa electoral, la elección ya terminó. Y que entonces, ¿qué objeto tiene seguir en el pleito? Polarizar a la sociedad, a los veracruzanos, cuando, pues ya vendrá, dentro de tres, el otro año viene elección municipal, ya vendrán próximas elecciones, y quien no ganó puede aspirar a hacerlo. Pero entonces, mientras, no se puede pasar el resto del tiempo con un pleito improductivo que frene el desarrollo. Ellos lo entienden muy bien, lo han entendido muy bien, y ejemplarmente han puesto el ejemplo del trabajo en forma coordinada. Creo que sin que nadie sacrifique su autonomía. Qué bueno que la señora Nale, que va a llegar con todo el poder, que va a tener todo el poder del gobierno del Estado, esté en una actitud conciliatoria con quienes fueron a su oposición. Hay que celebrarlo, hay que esperar que cumpla todo lo que ella dice que va a gobernar por y para los veracruzanos, que no es conveniente para nadie la división, que ya terminó la elección, que va a trabajar con todos los ayuntamientos. Todo esto es alentador. Ojalá y lo cumpla. Ojalá, y yo diría civilidad y madurez política. Me parece muy bien, cosa que nunca tuvo este hombre que gracias, gracias, termina ya su periodo de gobernador. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!